Hola, soy Melanie Díaz y yo soy Danili Díaz y yo apoyo a la Special Olympics, Elige Incluir. Yo soy Daniel González y apoyo a la Special Olympics, Elige Incluir. Saludos, aquí Brian Afanador, apoyando a la Special Olympics, hashtag Elige Incluir, vamos para encima. Hola, mi nombre es Vladimir Díaz, apoyo a la Special Olympics, voy a ello siempre. Elige Incluir. Vamos allá. Hola, soy Daniel Díaz y estoy apoyando a estas dos chicas que van a estar en Abu Dhabi, así que sigan apoyando a las que son muy buenas. Muchas gracias.